¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Perú Show. Otra vez, la boquita está frente a la espada y la pared. Esto debido a que se le vio sin mascarilla y sin seguir protocolos de bioseguridad durante su visita a un restaurante limeño. Esto provocó, como era de esperarse, fuertes críticas y para remediar su error, tuvo que salir al frente y disculparse públicamente con el club Alianza Lima y todas las personas que se han sentido afectadas por esta situación. Ayer, sábado, por la tarde fui a comer con mi entorno familiar, con el que paro siempre. No me imaginé que iba a llegar a tanto. Asumo el error que cometí. Fue muy duro para mí escuchar todo lo que me han venido diciendo en el día y se han tergiversado las cosas. Accedí a tomarme la foto. El error fue mío, que no tenía la mascarilla. La culpa es mía. Mencionó Jefferson Parfán. He estado con la conciencia bastante tranquila. Soy responsable únicamente yo y me haré responsable de lo que venga. Pido disculpas al club, a mis compañeros, al grupo técnico. Soy referente de mi equipo. Soy el capitán, que asumo la responsabilidad. Esto no va a volver a pasar. Concluyo. Después de lo acontecido, Gigi Mitre, durante la transmisión del programa Amor y Fuego, no dudó en criticarlo duramente y calificarlo de triples porque tiene triple responsabilidad en este escándalo. Es un sonso. Uno, por la responsabilidad que debemos tener cada uno. Seamos quien sea. Dos, por ser quien es. Es un personaje público. Y tres, porque los futbolistas deben cumplir protocolos extras, porque han tenido que pactar con el estado, con la federación, con las autoridades, que tienen que cumplir protocolos estrictísimos para que les permitan jugar, recalcó Gigi Mitre. Además, agregó. Por eso, sonso, sonso y triple sonso. Luego de su comentario, Gigi dijo otro. Cuando alguien se te acerca, debes ponerte la mascarilla y mantienes la distancia, justamente porque eres un personaje público, de que la fregó la fregó, indicó Gigi. Y bueno, ¿qué opinas de lo que hizo Jeverson Farfán? Haznos saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú El Show.